Se le acabó el amor, dijo que así era mejor, tomando un vuelo en una sola dirección Podría morir por ella sin pensarlo, pero nunca me creyó Una sonrisa en una foto es solamente una ilusión Porque su amor eterno poco nos duró Es el punto final, ya nada queda Puedo contar las veces que me dijo adiós Su corazón estaba hecho de piedra Luego el tiempo pasó Confieso que me costó verla sonriendo Y yo solo en mi habitación Nadando en su recuerdo Deseando que sigamos siendo dos No merecía un final abierto y menos uno con dolor Porque su amor eterno poco nos duró Es el punto final, ya nada queda Puedo contar las veces que me dijo adiós Su corazón estaba hecho de piedra De piedra Dime cómo pasó Dime cuál fue el maldito error Sigo el camino, solo estoy perdiendo la razón Es el punto final, ya nada queda Es el punto final, ya nada queda Puedo contar las veces que me dijo adiós Su corazón estaba hecho de piedra De piedra En el punto final, ya nada queda Y yo solo estoy perdiendo la razón Y su corazón queda de piedra Su corazón está hecho de piedra El punto final, ya nada queda Su amor eterno, poco nos duró Se le acabó el amor Se le acabó el amor